Buenas tardes, doctora Bíblia. El adviento, su palabra lo dice, es tiempo de espera, tiempo de gracia y de inducción que empezamos y nos mueve a poner ante el núcleo de la fe y la experiencia cristiana La mirada en Cristo, en Dios, esta expresión nos invita a ampliar una mirada y hacernos cargo del conjunto de vuestra vida también, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy Hacernos cargo también de esta experiencia que vamos teniendo de este hermoso caminar en un año que comienza, por eso le llamamos un año litúrgico, son cuatro domingos que nos va a llevar este tiempo de adviento a prepararnos al nacimiento del Salvador La fiesta del domingo antepasado, con la fiesta de Cristo Rey, cerrábamos un ciclo litúrgico y precisamente ayer domingo, inicia, con el primer domingo de adviento, inicia este tiempo, que le llamamos tiempo de adviento, que son, lo mencionaba, cuatro domingos de preparación al nacimiento del Salvador, del niño Dios, ya los colores en la misa ayer explicaba, los colores litúrgicos de estos días son morados, la casulla, tanto el mantel del altar, en algunos altares, como el tiempo de paredes, también no se canta el gloria tiempo de adviento que nos está invitando a la oración, a la reflexión, al ayuno, a las obras de caridad, y por eso el tiempo de adviento, vemos que la Virgen María es la mujer del adviento, en otras palabras, es la mujer de la espera, que va a dar a luz a la humanidad, a tu hijo amado, y queremos prepararnos, yo creo que en muchas de las parroquias de la diócesis, como a nivel nacional, o donde, que sea el Papa con Pablo II, debería en memoria hoy santo, que donde está un mexicano, o sea, ahí está la Virgen de Guadalupe, y nos vamos preparando también para celebrar el docenario, o novenario, a la Virgen de Guadalupe, que esas son las fiestas guadalupeanas que nos van llevando a la noche buena, a la Navidad, por eso la Virgen María es la mujer del adviento, la mujer que está esperando darnos a la humanidad entera, a su hijo amado, como regalo para todos, por eso el adviento, a eso nos invita, a esperar con inmensa alegría, pero también podemos preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? ¿cómo está mi vida? ¿cómo está mi relación? Yo digo en la pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, para que desde ahí le hagamos un tercero de un nacimiento en el corazón, en la familia, en el taller, en la escuela, en la oficina, aquel que viene a darnos la paz, la armonía, y dentro de toda la pandemia, lo que hemos vivido, los momentos también de tristeza, de soledad, pero que haya paz, que haya alegría, y eso nos va a dar la noche buena para la Navidad, por eso el tiempo de Adviento son solo estos cuatro domingos, para llegar a la noche buena, con un nuevo corazón y decirle, Señor, quédate con nosotros, y por eso no se canta el gloria hasta la venida del Salvador, que es en la noche buena, y entonces sí, cantar junto con los ángeles y así con los refugios y las campanas, gloria a Dios en la tierra y en el cielo, a los hombres de buena voluntad, y así también gloria a Dios aquellos que vivimos y nos vamos esforzando por vivir la paz, la armonía, tanto en la familia como en el trato con los demás. Este es el tiempo de Adviento que la Iglesia nos invita a reconciliarnos, a acercarnos más a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que las fiestas también de la morenita del Jepeyá, nos lleven, nos lleven a vivir con inmensa alegría, con inmenso amor, a acercarnos a la Virgen María como Padre Hijo, muchas veces que subió al monte del Jepeyá. Y yo digo, tantos mensajes tan hermosos que en estas fiestas la Virgen de Guadalupe, y más ante los momentos de dolor, decía por la pandemia, nos quiere expresar, nos quiere decir de manera especial esa palabra tan bella, tipo, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y mi regazo, entonces esta fiesta nos va a llevar a prepararnos con inmenso amor, con inmensa alegría a la noche buena, y creo que esta noche buena va a tener para todos un gran mensaje de paz y armonía, para tener una Navidad en paz, una Navidad también de perdón, una Navidad también de reconciliación en los hogares, y una Navidad también de reencuentro, de muchos que el año pasado no convivimos, no tuvimos juntos, esta Navidad es un estado muy buena, cuidando todos los protocolos sabidos y por haber, no bajar la guardia, seguir cuidándonos, pero creo que va a haber más convivencia, más acercamiento, y esto nos va a llevar precisamente a nuevos bríos, nuevo dinamismo, nueva alegría, y es lo que la Iglesia a eso nos invita, por eso el tiempo de adviento, raya la venida de Dios, que no es una intervención espectacular, ni una acción soberana, que resuelve con mano poderosa los sufrimientos, ni los conflictos humanos, sino algo que nos da la humanidad y que pide Dios, Jesús, su obra, es traer a su Hijo muy amado, por su espíritu, por su amor sencillo y generoso, pobre, entregado hasta la muerte y la resurrección, recordemos toda su pasión también, y creo que esta fiesta, esto nos invita a estar orando, como decían los textos de ayer, en la Santa Misa, ore, nivele, estén alerta, estén con la cabeza levantada, estén siempre atentos, porque van a suceder tantas cosas, pero vemos como el Señor nunca nos deja de su bendita mano, entonces, que hermoso que en este tiempo de adviento, preparemos cada domingo vuestro corazón, y entonces a la noche buena, respondamos, ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos, ven pronto Señor, y Él va a llegar y va a quedarse en el corazón como en los hogares, donde haya paz, donde haya armonía, donde de veras le hemos preparado este pesebre al Salvador, al Rey de Reyes, al que viene a estar con nosotros por toda la eternidad. Sí, la exhortación, yo les invito a los que puedan acudir a la Santa Eucaristía, de manera especial el domingo, el domingo este, se enciende cada domingo una vela, que también nos está enfocando, y hay una oración bonita, que esa luz, que en ocasiones se ha apagado por el pecado, se vuelva a encender, que en el bautismo recibimos esa luz, y la oración, pues yo creo que comunitaria, lo más hermoso, participar el domingo en la Santa Eucaristía. La segunda vela del segundo domingo del tiempo de Adviento, sea también encender esa fe, esa esperanza, ese amor, ese dinamismo en cada uno de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y muchos que no pueden participar en la misa, vivencialmente, que la vean por línea, y también su oración personal. Sabemos que desde pequeños tenemos muchas oraciones muy bonitas, muy hermosas que aprendimos, y que la escuela del amor, la familia, es también escuela de oración. Que sigamos orando, la oración tan sencilla, el Padre Nuestro, el Ave María, y tantas oraciones que aprendimos en la bendición también de los alimentos. Yo recuerdo una oración de un padre, que el padre decía, cuando nos sentábamos a los alimentos, la madre decía, niño, bebé, bendice la mesa, nos antiguábamos y comenzábamos a saborear los alimentos. Yo creo que hay muchas oraciones, las cuales nos van acercando a Dios Nuestro Señor, y ese tiempo de Adviento, donde el Señor nos indica a empaparnos más de su amor, y a empaparnos más de su amor, es la oración personal, oración de contemplación. Voy a decir, contempló un atardecer, contempló una nascisera, contempló la brisa, contempló, ahorita, en Gila, para agradarle, fresco, sabroso, desde ahí veo la ternura de Dios. Como aquel sábado que nos dice, soy de una bendecida al Señor, hazlo del cielo, bendecida al Señor, cuando existe bendiga al Señor. Y yo creo que todo, 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 un papá y una mamá cuando se levanta, que contempla a sus hijos, que se contemplan ellos, un sacerdote también cuando contempla la vida de comunidad, pero también en el trato, en el cariño, en el respeto a los demás, yo creo que ahí va viendo los signos también de la tercera de siete nueve de Dios, y eso es también una oración, tanto vocal como de contemplación. Pueden agarrar un salvo, pueden leer un texto bíblico, y si tienen un salvo mensual, cada día nos va dando una pequeña reflexión de los textos bíblicos, pero lo vemos en este tiempo, pues la oración personal sea vocal, pero también de contemplación. Podemos, San Francisco de Asís, un ejemplo como Santa Teresita del Niño Jesús, como San Juan de la Cruz, como San Agustín, y muchos grandes santos, ellos hacían oración de contemplación, y grandes místicos que lo mencionaban. Yo contemplo nuestra amada de naturaleza y veo al volcán, un hermoso amanecer, y veo a los dos volcanes, Dios mío, gracias Padre Bruno y Amoroso. Dios, por esta belleza que hiciste, y que contempla a todos los polimenses, sus hijos, y caniscienses, yo voy haciendo desde ahí una oración, rosa, poesía, canto, y que te sale del corazón, pero siempre para alabar y bendecir, adiós Padre, Dios mío, Dios mío, y a la vez también, lo que mencionaba un papá o una mamá, se levantan, se saludan, y se contemplan, y desde ahí también pueden humer y contemplar a sus hijos, y darle gracias a Dios por la humildad, por la paz, por la familia, por todos los dones y bendiciones, por el hecho, la comida, la salud, y entonces hay tantos signos, yo digo los signos de la presencia y la hermura de Dios, que se están preparando en familia, y el tercero más hermoso es la reconciliación, la paz, y que la familia reine, y reine este niño de la vida, y tenga un lugar tan hermoso, donde se le va a dar una agotida en la paz en la vida, y da todo aquello que nos ha estorbado, a veces como para tratarnos, querernos, aceptarnos, valorarnos, y yo creo que esa es también una oración, cuando contemplas a tus hijos, contemplas a tu esposa, contemplas a tu esposo, y no se digan sin serbote, contempla a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, grupos, movimientos, cuando vas a visitar un enfermito, cuando vas a auxiliarlo, cuando vas a darle la sagrada comunión, cuando vas a bendecir un hogar, cuando vas a bendecir un coche, cuando vas a bendecir algún poter, una parcela, y nos se digan también, de manera especial, como estás reconciliando, dando el sacramento de la reconciliación a un penitente, que viene a la casa paterna, que viene a repetirla, que quiere comenzar una vida nueva, y que hermoso, ahí se hace presente Dios, a través del sacramento de la reconciliación, lo decía, en el sacramento también de la canción de los enfermos, y de manera especial, es el centro y crimen de nuestra vida cristiana, en la Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía, donde nos dan, en ese pedazo de pan, y en ese poco de vino, a Jesús, el pan de vida, que participemos, la invitación, también en la noche buena, a la Santa Eucaristía, para que entonces, volvamos a vuestra casa, a vuestro hogar, con un dinamismo, con una inmensa alegría, y no solamente de los labios, sino de los del corazón, Navidad eres tú, Navidad decía el Papa Francisco, ya hace unos años, la Navidad eres tú, el regalo de Navidad eres tú, la sonrisa de Navidad eres tú, el álbum de Navidad eres tú, etcétera, ¿por qué? Porque realmente, ese es el tesoro que llevamos en la silla del mar, la vida, y más en esos tiempos, para darnos, para vivir, y compartir, de lo que Dios nos da a Dios, creo que el regalo es hermoso, ¿cuántos podemos dar una sombreza, a alguien desconocido, a alguien desconocida, un adiós, un saludo, una bendición, un trato, a veces, por los medios, como decimos el año pasado y el año pasado, usar los medios de comunicación, para un saludo, ¿cuántos de nosotros, mamá, papá, hermanos, tíos, familiares, no tienen una palabra de bien, que están lejos, hermoso, un saludo, feliz Navidad, y, o sea, ¿quién? El hijo, la hija, el sobrino, el tío, el sacerdote, etcétera, yo creo que es un momento también como para pensar, pero dentro de pensar, ponernos el camino y vivir la caridad, y que la caridad es el mandamiento del amor, y el mandamiento del amor a eso nos va a llevar, para que tengamos una noche buena y una feliz Navidad, y prepararnos de un mediante a un año nuevo, un año nuevo civil, donde vamos a hacer un alto en el camino, creo que todos, sin excepción, y lo menciono de vuelta, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, hacer un alto, para decir, bueno, tantos dones, tantos talentos, Dios me dio, tengo que trabajar esto, tengo que mejorar en esto, tengo que ir quitando, para perfeccionar, como el alfarero, ir molillando, ir quitando muchas cosas, pero, para decirle, Señor, como el dueño de la guerra, dame un año más, y voy a buscar la tierra, voy a donar, y si ves una fruta, entonces, córtala de raíz, ¿a qué brú? ¿para qué? O para ayudar y nutrimiento. Yo creo que así es la vida también del cristiano, y de todas las personas, que tenemos que ir mejorando constantemente, si la mamá, el papá, le dice al niño, al adolescente, al joven, a su ciclo, le dice, no, eso y eso y eso, no me gusta de ti, uno mismo, cuando va creciendo, creo que los adultos, hoy podemos decir, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, gracias a mis hermanos, gracias a mi abuelito, a mi abuelito, soy el que soy, a mi maestro, sí, y todo eso, pero, gracias por la formación humana, pero también cristiana, y no perder los valores morales, cristianos, y todo lo que, en las instituciones, en tanto en la escuela, como en el catecismo, en la iglesia, que hemos aprendido, que son los cimientos que los van por acá, los formando, y vamos caminando, como sociedad, como familia, pero también el pueblo de la propiedad de Dios, y los soltamos en su edificio. También, padre, para este próximo 12 de diciembre, ya que en la capital colimense, pues, autorizó toda la venta que, pues, se formaba, ¿no?, antes de la pandemia aquí afuera de Catedral, ¿algún mensaje que tenga para todos los que vayan a acudir ese día, o que hagan el rosario, el de la Virgen? Sí, yo, no bajar la guardia, creo que la responsabilidad es de todos, seguirnos cuidando, con todos los protocolos, que, gracias a Dios, ya hay más conciencia, y más cultura, más formación, más responsabilidad, y si algunos cuantos no se cuidan, sí cuidamos, y saber cuidar a los demás. Yo creo que hay también una gran responsabilidad, una gran tarea, pero también dentro de esa gran tarea, una gran responsabilidad, tanto de las parroquias como de los sacerdotes, en cada una que se celebra la Virgen de Guadalupe, hay protocolos, y hay una seguridad que, si hay un acompañamiento y una bonita responsabilidad de los grupos, movimientos, y los coordinadores de cada acto de turismo. Pero sí la invitación, tanto en el carril, como en la plaza, hacia todos los trabajadores, a todos los que van a acudir a participar, no solo en los sacerdotes públicos, sino también en las delenas, en todo lo que pueda haber de comerse fuera, cuidarnos, y cuidar tanto al cliente, como cuidar a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y saber que no estemos en poco verdes, pero no bajar la guardia, seguirnos cuidando, seguir orando, para que pronto termine también esta pandemia, y sigamos, yo mediante, creo, y con que lo digo, volvamos a la normalidad, para que la vida siga igual, el trabajo, la escuela, la catequesis, todo, porque gracias a Dios, ya hemos salido, muchos hemos salido, pero todavía hay mucha gente que nos sale, precisamente por los miedos, y dentro de esos miedos, todos somos responsables de cuidarnos, y cuidar al adulto mayor, a los niños, a los adolescentes, jóvenes, y con mucha responsabilidad en nuestras parroquias también, es una gran tarea que tenemos, y no vamos a pagar. Muchas gracias, padre, por su tiempo para esta entrevista. Gracias, bien, buenas tardes, saludos para todos.